Música Melodía Música 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 La palabra Ecuador viene de equidad. Es la línea que divide un círculo en dos mitades. Aunque como república solo va a completar 200 años de existencia, la historia del Ecuador es intensa y milenaria. A pesar de que su nombre viene de igualdad, es uno de los países más inequitativos de América Latina. Más de 5 millones de ecuatorianos viven en la pobreza. Música Casi 3 millones han emigrado. El 10% más rico de la población obtiene 60 veces más ingresos que el 10% más pobre. Música Música Las cifras ayudan a entender, pero tratar de saber cómo son los ecuatorianos es más complicado. Es más complicado porque se trata de hablar de nosotros. Y cuando un ecuatoriano dice nosotros, es difícil saber a qué se refiere. Cuando pienso en un ecuatoriano, ¿en qué pienso? ¿En alguien como yo, como León, Iván, Doménica? O más bien en gente como David, José Luis, Fidel, Olinberg. Soy Límber, Valencia. Mis orígenes son de Esmeralda. Nací de una familia que proviene del río Santiago, la zona norte de Esmeralda. Concepción, la parroquia más antigua de mi provincia. Y me siento orgullosamente parte de una familia de músicos. Mi abuelo era constructor de instrumentos e intérprete de marimba. ¿Quién soy yo? Soy Lourdes Tibán. Vengo de la provincia de Cotopaxi. Pertenezco a la comunidad indígena Chirinche Bajo. ¿Y dónde está el mapa? Está en la parroquia de Mulalilla del Cantón Salcedo. Soy parte de ocho hijos, cuatro mujeres, cuatro varones. Mis padres vivan aún. Mis padres son analfabetos. Los dos, nosotros vivíamos de los chayis. El chayis implica recoger las sobras en las haciendas de los alrededores. Yo crecí en el chayis y yo aportaba la casa. Después de la escuela me iba a los chayis a juntar las sobras de la papa, las sobras de la cebada. Por ahí en alguna hoja de maíz quedaba un maicito pequeño. Esos son los chayis. Yo me defino como un afrodescendiente. Una persona que me identifico plenamente desde mi pensar, desde mi sentir, desde mis proyectos, como un africano ecuatoriano. Siento que tengo raíces heredadas de un pueblo que fue coercitivamente trasladado, sometido por el poder de las armas y desangrado y pisoteado y devastada su cultura. Siendo un afrodescendiente, a partir de esa realidad cruel, lo que trato es de construir o reconstruir mi identidad amarrada o enlazada a ese cordón umbilical de una madre tierra, como la africana. Pero ya con una identidad que tiene influencia de lo ecuatoriano. Cuando supe que estuve embarazada, ya quería establecerme. Pero desde que supe la presencia de Moyo, quería ser yo misma. Yo quería hacer lo que yo quiero dar a mi hija y era esta finca. Y el tema del idioma. O sea, todo el mundo me dice que sabiendo japonés sirve para el futuro. Ojalá que sí, pero más bien yo quiero que ella sepa su raíz. Y es una tristeza si ella no puede comunicarse con la gente en Japón, más que todo con mi familia de allá. Mis padres no saben hablar castellano. Si es que no aprende ahora que está pequeña y no aprovecha el idioma kichu, no va a aprender y no va a poder comunicarse con mis abuelos. Entonces, es lo más importante que se pueda comunicar con la familia. Es por eso que nosotros, yo le hablo en kichu y ella le habla en japonés. Siempre hablamos a ella, siempre le hablamos en nuestros propios idiomas. Yo no sabía lo que es castellano, no español. Yo no sabía nada. Hasta mis 5 o 6 años yo no sabía hablar. Solo kichu con mi mamá, con mi papá en kichu. Y cuando yo entré a una escuela de la comunidad aprendí a hablar con los amigos, con la profesora, aprendí a hablar castellano. En ese entonces, en esos años, era prohibido en las escuelas hablar kichu. Que nos pegaban con la regla, nos daban en la cabeza, en la espalda, nos daban un reglazo cuando hablábamos con los amigos así en kichu. Yo soy Manuel Espinosa, tengo estudios de sociología y de historia. Nací en Loja, pero me crié aquí en Quito. Mis padres, mi madre, por línea de mi madre, somos del sur de Loja. Por la línea de mi padre, somos de lojanos, pero de origen azuayo. Y viene otra historia que ustedes no la saben, que mi mamá es producto, y ahí si pongo un paréntesis, solo mi abuela lo dirá, si hizo por amor, si el patrón le violó, hizo por necesidad, porque mi mamá es hija, no les digo los apellidos porque aquí se involucra a todos, pero es hija de un mestizo de muy alto nivel, de los hacendados de primera, de la época de la hacienda, de la época de los españoles. Entonces, mi abuelita, indígena, quichu hablante, fue cocinera de estos hacendados, y ahí salió mi mamá. No importa que te seamos mezclados, porque puros, puros, ya no hay. O habrá en reducida cantidad. Y cuando se iba a morir este patrón, le llamó a mi mamá, que se vaya en el tren hasta Ibarra, y le dio una escritura, dijo, ¿qué quieres? Le he dicho a mi abuelita, ¿quieres apellido? ¿Quieres educación o quieres tierra? Mi abuelita dice que dijo, nos estamos muriendo de hambre, queremos tierra, patrón. Y le dio la escritura a mi mamá, y la escritura dice a favor de Adela Guala, que le dejen donación, nada más. Le dio, no sé, vergüenza, le dio cosas, decir, le dejo una hectárea de tierra a mi hija violada, o a mi hija que le quince, o a mi hija no sé. Eso, dejémosle a la historia. Pero esa es mi mamá. A medida que el Ecuador se va creando, se va desarrollando, desarrolla también un sujeto, un actor típico, ecuatoriano, que vendría a ser el mestizo, es de ascendencia indígena, porque el Ecuador, junto con Perú, Bolivia, México, Guatemala, son países en donde la población indígena fue mayoritaria hasta bien entrado en el siglo XX. Las poblaciones no indígenas eran minorías. Pero lo curioso es que, a mediados del siglo XX, los censos nacionales empezaron a indicar que la población mestiza ya empieza a ser la mayoritaria. Y, al mismo tiempo, indican que la población indígena es minoritaria. De pronto, en los censos oficiales, la población indígena se esfuma, desaparece. La gente de campo vive hoy, no mañana, pero siempre los japoneses, al menos donde vivía yo, estaban súper preocupados de mañana. Entonces, siempre trabajaba para mañana. Ahora había plata, o sea, trabajaba más que ocho horas todos los días, llegaba muy de noche, no pasaba junto con la familia. Pero aquí el mundo rueda con familia. Y siempre agradece lo que hay ahora. Y disfrute. Yo tengo dos hijas, María José y Anita Belén. Y están haciendo danza y haciendo música, están interesadas en lo cultural. Y a partir de lo cultural, creo que ellas están construyendo, casi solas, su propia formación. ¡Suscríbete al canal! Yo, por ejemplo, no sufrí discriminación en la escuela. Mis hijas sí sufrieron discriminación. Como te decía, uno a medida que va madurando, va superando eso. Pero cuando eres niño, joven, que estás formando tu personalidad, eso te afecta mucho. Otra diferencia es que en la costa la gente es como más frontal, acá la gente es como más introvertida. O sea, son totalmente cosas culturales. O sea, como cada cultura es. No es que una sea mejor ni peor. Simplemente son diferencias culturales que nos ha tocado vivir en mi caso hace ya 30 años y en el caso de mis hijas en estos tiempos. Lo que sucede es que en nuestros contextos históricos, la Real Audiencia recibió muy poca población porque la Real Audiencia estaba muy confinada. Casi no habían caminos de penetraciones de los puertos hacia tierra adentro, a las tierras altas de los Andes. Entonces, no hay posibilidades de mezclar con una población blanca ínfima, sobre todo en la Real Audiencia de Quito. El mestizaje que sucede en el Ecuador, sobre todo, es un mestizaje cultural. Es un proceso de aculturación. Es lo que en el lenguaje cotidiano o en la vida cotidiana se suele llamar sacarse el poncho. Sí, tiene nombre japonés también. ¿Cómo se llama? Es sakuraku. Eso quiere decir niña de flor de cereza. Y flor de cereza es flor nacional de Japón. Y yo quería que ella entienda la belleza de cultura de Japón. O sea, como un país, Japón. Por eso... Yo decidí poner ese nombre como segundo nombre. Bueno, era complicado conseguir ese nombre. Estábamos en busca, busca, busca. Hasta no estar con la Aya casada así o esperar a una hija. No se me ocurría nada como no poner nombres Kichas. Para mí era un nombre común. Cualquiera, ¿no? Pero ya después, cuando supimos que estaba embarazada la Aya y íbamos a tener una hija. Y buscamos... Moyo quiere decir semilla. Eso... En semilla hay mucha vida. Es lleno de vida. Y siempre hay posibilidad de germinar. Y ese sentido tiene ese nombre, Moyo. Y Moyo ha sido conveniente para mí porque no sonaba tan raro en japonés tampoco. O sea, mis papás no se sienten muy raros a llamar su nieta Moyo. Hace 20 años, dos adolescentes desaparecían en manos de la policía. Terminaba el gobierno del empresario derechista León Febrez Cordero que reprimía a sangre y fuego cualquier intento de oposición y toda expresión de rebeldía. Los hermanos Andrés y Santiago Restrepo no tenían nada que ver con la política. Pero en esos tiempos, ser joven y tener acento colombiano era suficiente motivo para despertar todas las sospechas de policías y militares. Los hermanos Restrepo desaparecieron como decenas de otras personas vinculadas a lo que el gobierno llamaba la subversión. La lucha de Pedro Restrepo y de su hija María Fernanda nos ha dicho mucho sobre cómo somos y cómo podemos ser los ecuatorianos. Con mi guitarra acompañé el surgimiento y la lucha por hacerse oír de la juventud insumisa que surgió desde los años 70 para acá. Fue cuando descubrí que con mi guitarra podía también acompañar los procesos de insurrección política dado que fue cuando no solamente Quito sino el país entero le puso el punto final a la dictadura militar hasta que desde el año 89 conocí a la familia Restrepo. En ellos descubrí una lucha no de una semana no de un mes como había ocurrido en las luchas anteriores sino una lucha que llevada y conducida únicamente por la ternura por el amor filial tuvo hálito para durar 20 años y más. La institución en sí como registro civil es bastante complicado porque no quiere aceptar un nombre quichua que es propio de nosotros sino que quieren poner cualquier nombre gringo de donde sea y mal escrito sin ningún significado. Jonathan Mauricio Oña Chango Luisa Yo me llamo Bayron Damia Costa Sambran En una organización de indígenas de aquí de Cotacachi nos tocó pedir un certificado diciendo que ese nombre sí es un nombre quichua tiene un significado ¿no? Yo me llamo Juan Diego Sangucho Timmasa Yo me llamo el nombre vasque claro que nos tocó el nombre Sakurako que es nombre japonés también incluirle diciendo que era nombre quichua para que nos deje inscribirle. El sexto grado yo fui abanderada de la escuela y la última palabra que recuerdo es que el profesor le dijo a mi mami no le desaproveche a Lourdes Lourdes es muy inteligente mándele al colegio y mi mamá le dijo bueno lo que pasa es que no tenemos plata somos tan pobres que a los varoncitos sí le vamos a poner en el colegio porque al final ellos van a aprovechar pero una mujer tiene que prepararse para casar eso es lo que yo recuerdo de mamá a los 13 años de edad hasta que me enteré por una amiga en la minga de la comuna me fue a una minga yo ya tenía 14 años ya podía ir a la minga me dijo oye Lourdes en la parroquia abrí un curso de corta y confección yo me llamo Santiago yo soy de aquí nacido aquí mismo mi papá fueron ellos también que llegaron aquí en época ellos tienen su historia como llegaron cuando llegaron aquí cuando ellos llegaron dicen que aquí en San Mateo era un no había nadie era un un árbol por eso que le llamaban aquí palo verde porque ellos llegaron aquí había un palo y ahí tuvieron como no sé si fueron 10 años así metidos en ese árbol y yo a mi abuelo casi no lo conocí yo no lo conocí entonces mi papá se quedó lo que ellos pues los papás le conversaban sí la historia de los antepasados ¿de dónde nos vienen estos gestos de estos rasgos esta manera de hablar un pescador noruego repara de la misma manera las redes un camboyano empuja del mismo modo su barca para ir a pescar dicen que la cultura es el espíritu del pueblo al que pertenezco y que impregna por igual mi pensamiento más elevado y el gesto más simple de mi vida cotidiana ¿cuál es el espíritu del pueblo al que pertenezco y que se expresa en todo lo que hago? ¿qué hace que seamos lo que somos? ¿cuáles son esas características que definen al mestizo? a nivel popular ese mestizo es andino su alma su ser es andino no es occidental las sociedades del mundo andino nunca se obsesionaron con destruir al otro sino incorporarlo y aprender del otro tal vez uno de los mejores ejemplos o modelos de interculturalidad resulte el Tahuantinsuyo los incas adoptando a todos los dioses para enriquecer su panteón adoptando las tradiciones artesanales las tecnologías de otros pueblos asegurando y garantizando de que las identidades locales se mantengan es verdad en los sectores populares vemos esa capacidad de reciclar de adaptar cosas de otras culturas de otras épocas están ahí el resultado es un abigarramiento es una cultura muy abigarrada muy rica tendemos a veces a autocaricaturizarnos como los ecuatorianos somos tristes falso los ecuatorianos somos bastante alegres cuando queremos hay muchos ecuatorianos que somos bastante alegres habrá ecuatorianos que somos tristes si tenemos comportamientos comunes y ciertos rasgos no sé si llamarlos raciales que nos han sido legados por nuestros comunes ancestros fundamentalmente la sangre indígena que nosotros tenemos mucha honra en gran proporción eso es lo que quizás nos hace reconocibles cuando estamos en un país extranjero y tú en una en una cierta multitud te pones a a mirar allá en Nueva York allá en Madrid allá en Barcelona y dices aquel ese ese es ecuatoriano oh sí hay la cara que la gente mira y piensa que es como rasgos más andinos como la gente piensa que debería ser yo más bajito más moreno o la imagen que tienen del típico ecuatoriano lo tienen por no sé un estereotipo de de persona física no de cultura ni de corazón y yo no tengo esa cara o sea cuando me pongo a pensar en lo que es Ecuador para mí no es solamente lo de familia no es todo el sonido de la gente vendiendo fruta por las mañanas andando en su en sus camionetas ahí vendiendo todo de melones todo tipo de fruta que es de ahí las sopas el olor del almuerzo preparándose a mediodía eh los sonidos que hay en la calle que aquí no se escucha tanto la forma de no sé que todo va un paso más lento puedo decir muchas muchas comidas que me encantan pero y las músicas las fiestas de pueblo que hay ahí hay un cierto nostalgia de de lo que es la música andina que te te toca mucho más al corazón que lo típico no sé la música más alegre de aquí de España lo de Ecuador es un poco más melancólico pero más que te llega más al corazón soy músico conocido actualmente como la escopeta vengo de un barrio urbano como decimos vulgarmente del gueto del Ecuador situado en las lomas de Esmeralda después de tanto tiempo de estar guerreando poder viajar hasta aquí a lo que es España y establecerme como músico gracias a Dios tengo una mujer que me comprende me colabora ella trabaja como enfermera dentista tengo una hija preciosa que me acompaña a todos lados está conmigo siempre y bueno soy yo quien en mi tiempo de lo que tiene que ver en el día estoy con las niñas porque como trabajo aquí mismo estoy escribiendo canciones preparando algo y tal la vida era tan linda tan linda porque creía que voy a tener una profesión digna de costurera y así fue aprendí a trabajar de costurera me dieron que haga una prueba con un pantalón imagínese pasar de máquina de pedal de esos de a pie de esas así con esas que topas y se te va y como la overlock te ha sabido poner así cuando pongo así para pasar si no los llevas recto la overlock te corta por acá y le corté el pantalón en la mitad así el pantalón se quedó sin una pierna pero por qué no me dijiste tú dijiste que eras costurera dije sí pero en máquinas de a mano nomás de esas antiguísimas y me quedo mirando y dijo sabes que no te vayas quieres ser mi empleada doméstica un tremendo cambio de costurera empleada como que bajaba el nivel digo no hay problema por primera vez yo tenía que hacer arroz en mi casa no comíamos arroz sino una vez al año y mamá lo hacía en leña aprendí a hacer sopa con carne por ejemplo la carne para nosotros cuando se moría una vaca en la comuna en la adolescencia había visto ya muchas cosas al ir desde mi casa allá en San Marcos en pleno centro de Quito tenía que pasar siempre por la plaza grande ahí quedaba y quedaba todavía el palacio de gobierno constantemente veía que estaban soldados y yo preguntaba ¿y qué pasa aquí? y me decían hubo golpe de estado eso me me fue configurando en la cabeza una película de lo que era mi país un país un país de constante agitación política un país activo políticamente un país inquieto políticamente un país disconforme políticamente en el colegio recibí más bien constantes muestras de autoritarismo por parte del sistema educativo aquello de señores aquí estoy yo el maestro y ustedes han venido acá para ser bien varoncitos y cuidado el baboso que me levante a ver a ver Rodríguez ven para acá esos pelos que tienes son de mariconcito ese tipo de abusos me fue indignando y cuando por fin y ya ya crecido pude manifestar mi pensamiento hacia los 15 años fue para decir basta y mi forma de decir basta fue empezar yo también a dejarme el pelo largo yo me llamo Fernando Jurado Novoa soy médico psiquiatra de profesión pero he dedicado muchas horas a la reconstrucción de la historia social del país como muchos ecuatorianos tengo raíces mezcladas soy quiteño y hijo de padres quiteños pero más atrás hay un mosaico de lo más amplio a nivel de bisabuelos hay un inmigrante andaluz una montuvia y gente de las provincias de Imbabura Tunguragua Chimborazo y Bolívar me llamo Armando Larcón nacido en La Tola en la provincia de Esmeraldas vivo por aquí hace unos 25 años mi infancia bueno conoces la vida del Ecuador como es nací en el campo los pocos estudios que pude hacer allá no me sirvieron para muchas cosas cuando mi madre salió a la ciudad de Esmeraldas para poder ir a darnos estudios entonces mi padre quedó en la finca pero una mujer sola ¿cómo hace? entre trabajar tenía que buscar lo poco que ella podía trabajar mis hermanas mayores tenían que ir a trabajar yo era todavía era niño para seguir los estudios tenía que ir a estudiar en el día y de noche ir a trabajar iba a limpiar zapatos al parque para ganarme la vida que no es vergüenza era la manera que yo podía ganarme unos cuantos reales para que el día siguiente mi madre me ayudara en comprarlos si algún cuaderno me hacía falta y para darme de comer también mi madre era de Manavís era una India de un carácter que tenía muy fuerte eso creo que me hizo bien para para poderme criar para poderle obedecer sobre todo para poderle obedecer para no coger un camino muy malo me hacía entender las cosas le tenía respeto no puedo olvidar todos esos momentos de mi juventud porque ya cuando ella de que ella me hablaba ya enseguida yo sabía que era lo que quería decir para donde iba y entonces siempre estaba andaba derecho ¿en qué se parece un indio shuarra a un esmeraldeño o a un lojano de clase media? parecería que estamos hablando de tres continentes diferentes pero hay solo un puente que nos une y que es el mestizaje ahora sí ahora sí ahora sí le meto con cero problemas cero los violentos para que me entiendan yusen el cerebro son la gente de arriba que nos discrimina muchos ya lo saben pocos no les interesa yo suena que suena que suena soy guayacileño y si te lo dije soy ecuatoriano porque te lo dije y es que soy del gueto no busco países va a buscar un sueño yo moré en mi tierra soy ecuatoriano el tema del mestizaje es interesante y al mismo tiempo complicado y frustrante todavía para muchas personas partimos de una idea de que lo mestizo es un sinónimo de impureza y a la gente no le gusta ser impura les cuesta mucho entender que la impureza también es bella para nosotros lo que venimos del gueto no es un misterio ni cosa difícil centrarnos y hacer una canción sobre todo lo que hemos sido calle lo que hemos estado en todo somos un personaje que no necesitamos inventar nada todo está hecho simplemente hay que redactarlo ¿me entiendes? y es lo que hacemos en nuestras canciones redactar nuestra experiencia vivida eso ha sido el orgullo más grande cuando tú tienes tus padres que aunque no tengan dinero pero siempre que te apoyen en lo que tú desees seguir en tu carrera profesional o en tu vida familiar que siempre estén al lado tuyo para un consejo para otro y eso es muy grande es muy bonito y hasta ese momento pues bueno pensando a ellos y con la fuerza de ellos yo he salido adelante a partir del momento que ya supe hablar el idioma siempre las puertas se me abrían de un trabajo de otro y fui saliendo adelante con el favor de Dios yo no me quedo la Francia me ha ha cogido muy bien y no puedo quejarme de ese ¿no ves? mi porvenir está aquí tú lo ves soy Lourdes Endara soy quiteña ecuatoriana estoy casada tengo una hija casi adolescente que me saca canas verdes tiene 17 años hago antropología y comunicación juntas la identidad de los colectivos pero también la identidad personal es como una frontera o una barrera que marca un límite dentro de mis límites yo actúo de una determinada forma tenemos una serie de cosas en común una serie de cosas que compartimos y una serie de cosas que por lo tanto nos hacen sentir parte de ello los que están fuera de ese límite son distintos a nosotros creo que en la actualidad debido a este resurgimiento indígena se está reelaborando el discurso identitario porque en realidad la identidad es un discurso son un conjunto de ideas acerca de lo que creemos que somos entonces creo que se está reformulando este discurso identitario se está reelaborando nuestra identidad de mestizos y creo que ahora el mestizo reconoce sin temores ni miedo sus ancestros indígenas hay una valorización de lo que podríamos llamar los elementos de la cultura tradicional la gastronomía ha servido como una seña de identidad importante las hablas populares son otras lo que es la música tradicional la música tradicional vemos ahora que hay unos fenómenos interesantísimos en las nuevas culturas juveniles urbanas que están retomando volviendo los ritmos tradicionales y los están fusionando funcionando con elementos de las culturas más contemporáneas más urbanas entiendo a ser estereotipado como rockero amo el rock es verdad pero desde el año 78 tuve oportunidad de contactar con el sector musical que por entonces hacía bastante folclor y hacía la nueva canción latinoamericana y entonces conocí lo que era un charango y lo que era un pingullo un tresillo yo me puse a apreciarlo debidamente que es un rondador oye como así el rondador el mismo como suena y entonces escribí canciones con ritmos de acá y resulta que sí como tengo blues tengo yaravís como tengo rock and roll tengo pasillos como tengo boogie boogies tengo también boleros vegana vegana conocimos vegana nos conocimos vegana nos conocimos si vas a dejarme así sucede que no estoy orgulloso de mi aldea dice un poema de Jorge Enrique Adum el lamento por haber nacido en este maldito país era la relación de los ecuatorianos con el ecuador y a veces todavía lo es porque el país sigue siendo distinto del que quisiéramos pero cambiamos gracias al movimiento indígena y a otros movimientos sociales sentimos que cuando miramos el país no estamos frente a un escenario sino frente al espejo bien yo nací en Ambato hace 82 años de modo que era otra la ciudad de la que soy y iba de mi casa a la escuela y la escuela fue creo que para todos entonces no había jardines de infantes el primer contacto con los demás porque la familia prácticamente no constituyen los demás además mis padres eran fueron libaneses de no de no tenían otra cultura aunque mi madre llegó muy muy pequeña a Ecuador yo 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 lo indígena digo es un sentimiento porque también puedes encontrar indígenas que todavía blanquichua y utilizan la vestimenta pero que ellos tienen vergüenza en un censo de decir soy indígena por eso que el censo del 2001 dice que somos del 6.8% o sea casi nada en cambio el afroecuatoriano es 5.8% 5% casi 6% pero en cambio el censista no te preguntó que eres le vio la cara que es afro y te puso negro y nadie por si solo te va a decir yo soy indígena yo he tenido que llevar un proceso y no un proceso individual es un proceso colectivo si no tuviera detrás un semejante movimiento indígena como el del Ecuador difícil que yo haya dicho soy indígena en el Ecuador pero como sé que hay una lucha colectiva y parte de ese colectivo soy yo somos indígenas y no nos sentimos desamparados hoy sentimos el orgullo de decir somos indígenas y queremos defender los derechos de los pueblos indígenas el levantamiento del 90 no se dio porque salió el Espíritu Santo o alguien convocó dijo y ahora empieza el levantamiento no sino porque el problema de las tierras y territorios y porque la discriminación y porque el racismo hasta hoy sigue siendo uno de los temas compañeros ahora hay que discutir qué es el Estado para qué sirve el Estado qué es lo que debemos hacer nosotros compañeros compañeros a nosotros nos dicen organizaciones en el código civil somos corporación la CONAE nosotros compañeros y compañeras esto sí debemos para discutir con cualquiera somos somos naciones somos naciones porque tenemos territorio porque tenemos idioma lengua porque tenemos historia propia porque tenemos nuestra espiritualidad propia por eso con mucha fuerza y en la nueva constitución política estamos diciendo el Estado plurinacional compañeros yo creo que ahora se trata de una verdadera revolución por suerte sin sangre pero hay cosas que están cambiando y que van a cambiar y la prueba de que es una revolución es el odio la hazaña con que los que se sienten perdedores han reaccionado con gran ayuda de la prensa de los medios de comunicación y sin embargo acabo de ver una estadística un periódico llega al 4% de la población los editoriales a un 2% y radio y televisión a un 10% quiere decir que nuestro pueblo actúa hasta cierto punto por sí mismo lo que ha ocurrido en el Ecuador es que justamente por el hecho de que estos pueblos y estas culturas distintas no fueron extinguidas no fueron masacradas el hecho de que el hispano tenga que el hispanohablante tenga que relacionarse permanentemente con el indígena con esa parte rechazada con esa cultura denigrada hace que luche más frontalmente contra ella entonces es un problema que todo el tiempo nos está dando vueltas en la cabeza es una cosa sobre la que todo el mundo tiene necesidad de hablar un tema a flor de piel ¡Gracias! ¡Gracias! A los 18 años y medio por primera vez el cantón Salcedo decide hacer la elección de la campesina bonita bienvenidos a Río Centro a participar en este torneo ganante de elección coronación y exaltación de sus soberanos ¡Gracias! 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 Yo me fui a una reunión comunal y dijo el presidente que ha llegado una carta del municipio y hay que buscar una chica que vaya a representar por ahí todo el mundo la hija de don Segundo Tibán que vaya ella es media chistosa si puede participar bueno la comuna dijo que sí y llego a la casa y digo mamá me dijo la comuna que tengo que hacer reina ¡Uy! otra sacada de la casa que sí guaricha perra que no tendrás que hacer eso es para los mishos los mishos son los mestizos ¿no? eso es para los mishos es para los que tienen plata una reina tiene que tener plata y ¿cómo vas a hacer eso? El hijo del mayor importador de Ambato en aquella época era el dueño de la pelota y él decidía quiénes podían darle un puntapié o tocarla y quiénes no de modo que comencé a tener una apreciación de lo que era la exclusión por razones económicas y como él decidía quién podía jugar o no los que no podíamos jugar también éramos los otros que es un concepto que a mí me preocupa me ha preocupado toda la vida tengo desde entonces la impresión ahora la certeza de que en el Ecuador el otro no existe no existe en la medida en que no se lo respeta no se lo ve y creo que se ha formado así en el Ecuador un sentimiento de inferioridad generalizado y cuando alguien trata de superar ese sentimiento pasa al otro extremo la agresividad la violencia lo cierto es que me tocó pasar en el número 14 porque las 13 ya tenían su orden y repasando y cómo tienen que hablar ahorita a ver el aplauso especial para María Dionisia Choloquinga Choloquinga representa a la comuna Maca Grande su varón lleva un sombrero blanco que representa la sabiduría y la humildad del hombre indígena una camisa y pantalón blanco que representa la libertad un poncho color rojo que representa la sangre que derramaron los pueblos indígenas y las franjas de corón que representa la interculturalidad y recuerdo tan chévere tan chévere que salió una nota que decía si usted fuera electa reina de la parroquia de Mulalisha ¿qué haría por la mujer indígena? me acuerdo clarito entonces yo ya sufrí dos años en Ambato el racismo la discriminación la burla el idioma y todo lo demás entonces yo despapallé mientras las 13 no podían hablar yo estaba tomada un trago y ya faltó micrófono buenas noches señores dirigentes de la parroquia La Victoria señores autoridades invitados señores de la mesa directiva mi nombre es María Dionisio Choloquinga Choloquinga tengo 18 años y represento la comunidad Coyantes Chucutisí la señorita está al cuarto año nacional Salcedo chicas bien bonitas con ojos claros y todo y yo me vestí de indígena el mejor anaco que yo puse esa vez pues me fui y le dije quieren alquilarme la ropa muy bien voy de indígena y verdaderamente gané la campesina bonita cantona las personas nunca decimos que somos un cuerpo decimos que tenemos un cuerpo y este cuerpo este rostro no es el que quisiéramos tener los ecuatorianos no decimos que somos un país sino que tenemos un país pero ¿qué país es este? ¿el de Miss Ecuador o el de campesina bonita? ¿el hermoso país de cutis perfecto y nariz respingada? ¿o el país profundo de costumbres realidades y estéticas impuras? ¿este maldito país en el que el otro no existe? En el caso este particular de la relación de nuestra identidad mestiza con estos componentes sea indígena o sea afroecuatoriano nos llevamos muy mal porque tú has tenido un proceso de educación formal y no formal en el que todo el tiempo te han estado diciendo que esa parte o que ese grupo es malo es tonto es sucio es incivilizado es feo es o sea el conjunto de males humanos reposan en ese grupo y entonces a quien le gusta tener semejante cosa horrible dentro de uno entonces es una identidad que ha vivido rechazando esa parte de nuestro ser de nuestra cultura de lo que sí somos este es el nuevo show de Jaime Enrique Aymara 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 Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Les traigo la mesa más alegre. ¿Dónde está? La mesa más preciosa. Yo pienso que somos una familia común y corriente, normal entre todos. Nacimos de un barrio de los más céntricos, hasta cierto punto los más pesados, no peligrosos, los más pesados, como se puede decir, de San Roque. De lo que yo sé, decían que el apellido es Bolivariano. Boliviano. Boliviano. Que el apellido es de allá, el papá, no sé cómo sería, él apareció aquí. Era Aymara, el alma bendita de mi suegro. Era Aymara la mamá, era mi suegra, era Jaramillo. Mi papá falleció hace unos 10 años. Lamentablemente nunca vivimos con él, ¿no? O sea, yo me separé de mi papá cuando tenía 4 años. Nunca vimos una imagen paterna hasta cierto punto. Yo nos separé a los 28 años. Nos separamos todos porque mis hijos se fueron conmigo. Salieron adelante. Lo único que yo doy, gracias a mi Dios, de que me dio unos buenos hijos. Se guiaron por un buen camino. El ecuatoriano ha sido muy ligado a su madre, porque procedemos sobre todo en estos sectores de la sierra, de familias en donde el hombre ha sido aventurero. Ha tenido varias familias, ha sido muy divertido, y quien ha sacado adelante al hogar es la madre, lo cual da un enorme vínculo entre hijo y madre. Tenemos una costumbre de evadir la responsabilidad personal. Tú no dices, rompí el vaso, porque parecería que lo hiciste intencionalmente. Entonces, dice, se cayó, se rompió. Pero eso, además de ser un problema lingüístico, refleja también una actitud de no asumir la propia responsabilidad. La culpa siempre es de otro o de otros. Nadie dice, yo, mi familia, mi grupo, mi clase social. Dice, el país era así. Este país que no vale, este país de un pueblo. Todo aquello contra lo cual tiene rabia, cólera, odio, es el país. Cuando yo fui empleada doméstica, yo quería dejar todo. O sea, nada que me huela a indio estaba bien. Mientras mejor me parezca un mestizo, yo estaba bien. Entonces, toda esa época yo ya puse brujín, yo tenía zapatos vaqueros y todo lo demás. Blusas puperas, me corté el pelo, ya. La Lourdes en esa etapa cambió de peinados como, no sé, he hecho ondulados, he hecho churros, he hecho criptos, he hecho todo lo que la mujer quiere hacer. Y tienen que hacerlo porque si no, quedan con la inquietud de cómo será hacer samba, por ejemplo. Cómo será ser rubia, cómo será... Yo creo que el éxito fue el ponerle la interpretación a un tema alegre, una interpretación triste. Mucha gente dice que le lloramos a las canciones y eso es lo que gusta, eso es lo que te llega al sentimiento, ese quejido es lo diferente. La música que nosotros hacemos no llega solamente a un nivel, como mucha gente piensa, un nivel medio bajo. Llega a todo estatus social, a todo nivel, lo que pasa es que pronto la gente no quiere decir en verdad, yo escucho esto. Cuando yo empecé, la productora con la que empecé no quiso que me pusiera Aymara, quiso que sea solamente Jaime Enrique o me buscara un nombre artístico, pero no Aymara. Pero yo le dije, no, o sea, mi nombre tiene que, o sea, mi apellido tiene que prevalecer. Para empezar, no es conocido, puede escucharse de la manera que se puede escuchar, pero tengo que ser Jaime Aymara. Primero era Jaime Aymara, luego alguien me presentó como Jaime Enrique Aymara y desde ahí quedó. ¡Jaime Enrique Aymara! Yo soy de una, vengo de una segunda familia. Mi papá se llamó Carlos Ayovil, mi mamá Manuela Gerazo. Yo nací al frente de Borbón en un lugar que se llama La Playita. Como mi papá ya había tenido su primera familia, ya tenía sus hijos grandes, porque mi papá y mi mamá, ellos eran del 1800. Ya, entonces ya, pues los hijos de mi papá vivían en este río que se llama Cayapa, donde viven los Cayapa. Y como venimos de una cuna bastante pobre, entonces mi papá dijo, mi hijo voy a llevármelo para arriba, a prender a su hermano para que vaya a ayudarle a trabajar, a sembrar la plata, no alguna. Bueno papá, yo ya tenía unos ocho, diez años tenía más o menos, porque me acuerdo bien. Mi nombre es Nathalie Elgul, tengo 33 años, soy ecuatoriana libanesa, me dedico a la danza desde que tengo cuatro años de edad. Me formé con danza clásica, luego comencé con danza contemporánea y ahora me encuentro en Guayaquil, Ecuador, de regreso, después de 15 años de haber estado en Europa, abriendo una escuela de danza oriental. Tengo una hija que se llama Arián, que tiene siete años y está conmigo aquí en esta nueva vida que estamos empezando en Ecuador desde hace seis meses. Yo soy hijo de libaneses, nací en Guayaquil, tengo 31 años. Mis padres se encontraron en el Líbano, pues hace unos 45, 46 años, mi padre es libanés nacido en el Líbano, mientras que mi madre nació en Guayaquil, hija de libanés y de una ecuatoriana. Yo crecí tal vez muy al ecuatoriano, yo nací en Guayaquil, mi escuela primaria la hice en Guayaquil, mi escuela secundaria la hice en Guayaquil, el español fue la lengua que yo hablé en primera instancia. Claro, el Líbano siempre estuvo presente, la comida libanesa, el árabe, en casa se hablaba árabe. Cuarenta, cincuenta, setenta y cuatro, las Mercedes, veinticuatro, setenta y de la cabeza, y dos, setenta y dos, veintiséis, veinte y la puya al lado, veintiuno. El negro no vino solo, los que arrimaron con Alonso Raúl de Iesca, entonces poco de negro se mataron allá afuera, el negro ha sido malo desde que nació, venían en el barco todos ahí compañeros y allá se formó la rebelión y se tiraron al agua, se descabezaron y se mataron. Fueron pocos los que arrimaron a tierra. Y esos que arrimaron a tierra, los que arrimaron aquí a las costas de Esmeralda, y se comieron la comida de los indios, tomaron el agua, ya cuando se sintieron bien, optaron por hacer ya suya a las indias. Entonces ya cuando los indios varones cogieron las armas para venir a defender a las mujeres, ya ella ya era mujer de los negros. Por eso Esmeralda se convirtió en una república de zambo, que es el mulato. Por ahí va la cosa. No sé otro que le diga, pero yo hasta ahí puedo decirle porque hasta ahí sé. Andarele, 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 Vámonos. A la orilla de ese río, Andarele, Vámonos. A la sombra de un laurel, Andarele, Vámonos. Nos enorgullecemos de la pluriculturalidad del país. ¿Cuántas culturas tiene el país? ¿Cuántas hay en el oriente? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus tradiciones? Yo sé que entre los shuar, por ejemplo, que es una de las poquísimas culturas del oriente de las que sabemos algo, las parejas, cuando tienen que ir al trabajo, se despiertan media hora antes para contarse sus sueños. que me parece que es una manera de defender algo tan impalpable como el mundo onírico. Yo creo que mi hermana y yo somos hasta cierta medida la materialización de lo que mi madre en algún momento quiso ser. Mi madre, en su escuela secundaria, internado católico en Quito, recibió clases de piano, de teatro, de danza. No nació para ser ni esposa ni madre. Yo creo que ella nació artista y simplemente la vida la puso primero en Guayaquil, luego en Ambato, luego en Quito, luego en una colina a 500 metros de altura frente al mar Mediterráneo, en el Líbano. Y yo creo que a eso se debe el gran misterio de que nazcan en Guayaquil hijos de dos libaneses, una bailarina sin razón, otro pianista sin razón, cuando en la familia no había ningún antecedente. Mi mamá era una mujer excepcional que sufrió mucho. No sé si Samir te contó un poco la historia de ella, pero ahí hay un gran vacío porque ella también representaba el Ecuador que nosotros nunca conocimos. A ella le dijeron que su mamá había muerto, su mamá era ecuatoriana. Y yo creo que esa fue una reacción de los primeros inmigrantes libaneses, tú sabes, muy un poco racistas, se querían casar solo entre ellos. y bueno, a los tres años mi mamá fue separada de su mamá ecuatoriana y fue criada con su familia en Ambato, o sea, con sus tíos. Y su mamá desapareció del mapa. Descubrí que tenía una abuela que vivía en la misma ciudad que era ecuatoriana y la descubrí cuando tenía 20 años. Yo creo que nosotros somos mujeres sumamente fuertes, sumamente entregadas y al mismo tiempo sumamente sometidas. Soy Cosme, soy un indeciso por naturaleza, soy un errante por excelencia, buscador insaciable, mi padre quiteño, mi madre río bambeña, tercero de cinco hermanos, soy un gay bigénero, no me hago problema y muto de lo gay a lo trans y de lo trans a lo gay, lo cual me ha significado ser un ni de aquí ni de allá. Yo al menos he pensado que muchos de nosotros creemos que todo lo bueno no está aquí, está fuera de aquí. En tal virtud incorporamos a nuestro idioma palabras en inglés, longueamos al que podemos, hacemos una similitud del indio como el resentido, el rencoroso, yo reconozco en mí al indio, a la puta, al vago, al drogadicto, al desquiciado, al inconforme, porque creo que cada uno son múltiples seres que viven en uno solo. Entonces, yo veo así como el imaginario, como la negación de lo que nosotros somos. Vine a estudiar Derecho en la Universidad Central del Ecuador, es otra historia, lo más duro que yo pude pasar aquí es otro mundo. Comenzando como el segundo año y yo comencé a usar esto. O sea, tenía el pelo más largo y comencé como queriendo decir, vean, ¿qué diablos estoy haciendo? Entonces usé esto y para entonces esto ya circulaba como bandera de la Conay y me decían, llegó la Conay y a mí me decían la Conay y un día, un solo día, un lunes, tal como vine de la casa me fui con un sombrero. No sé si vive mi profesor, Humberto de la Torre, me dijo, sácate el gorro y yo le dije que esto no era gorro, es un sombrero, es parte de la vecina. Sácate el gorro. Aquí no están en un corral de borregos, están estudiando y preparándose para ir a la civilización. Nunca más volvió a usar el sombrero. Según lo que yo sé, no sé si ya te contaron esa historia, pero pues esta historia es de película, ¿no? Mi mamá, a los 23 años, le dijeron, vámonos al Íbano de vacaciones y se quedó en una casa de sus tíos en Navay, que es un pueblo bien pueblo en Líbano. Mi mamá se encontró en una situación bastante penosa en donde no la dejaban más salir, le cortaban los pantalones, le robaron el pasaporte. Entonces mi mamá se encontró así como en una situación y al mismo tiempo había este hombre que era mi papá que le mandaba cartas escondidas y luego mi papá decidió que se quería casar con ella y fue un kidnapping en el que mi mamá fue a la iglesia que era el único lugar donde la dejaban ir y en la iglesia mi papá la estaba esperando con cuatro matones de primos que tenía de los grandes que habían cortado la electricidad y habían cortado no sé qué, las líneas de teléfono, todo eso para poder llevarse a mi mamá y así se la sacaron de esa casa de los tíos. Supuestamente para una vida mejor. ¿Por qué me dan? Allá todos los negros convivían con los callapas. Una casa era de callapas, otra casa era de negros. Entonces yo me pasaba allá con los callapas y comenzaba a tocar, a dar de allá la marimba. Pero no sabía, entonces ellos comenzaron ya a enseñarme. Ya de ahí, cuando yo no podía tocar bien manejar bien los tacos, me daban en la mano con el taco. Entonces yo botaba el taco y así, así, entonces yo, ¿por qué me dan? Entonces decían ellos, eso es castigo a la mano para que toque rápido la marimba. Cuando yo ya tuve los 16, 17 años que ya me vine de allá, ya entraron las compañías bananeras que ya me daban las tralas, un bambico, la estándar, ta, 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 ta. Como yo era joven, estaba entero, un señor me consiguió trabajo para ser motorista. Entonces cuando esta gente se reunían, hacían sus bailes populares. Pero quien tocaba aquí la marimba en Borbón era un señor Pancho Cuero, un veteranito de él, tenía unos 80 años, que en paz descanse. Entonces yo le dije, don Pancho, yo le ayudo y vos sabés tocar muchacho. Le digo, plete y verás pues. Ya escogí la... Ah, me dice, sí, 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 acompáñame. Entonces él tocaba en la parte de adelante, en lo agudo y yo tocaba en la parte grave. No demoró mucho tiempo y campanío don Pancho, se fue. Bueno, cuando ya vino la fiesta el 23 de noviembre, dijeron, ¿y ahora quién toca la marimba? Entonces tiene que tocar la Guillermo, pues. Allá me fueron a buscar. Ya yo me hice grande porque yo era el único que iba a tocar aquí la marimba aquí en Borbón. Indios negros y blanco-mestizos, eso nos han dicho que somos. Pero resulta que si a uno le define su pertenencia étnica, también le va construyendo una identidad, la familia, la formación, la sensibilidad, lo que mira cuando sale a la ventana, lo que le gusta comer y de quién se enamora. No se puede definir cómo es un ecuatoriano, pero se puede acompañar a algunas personas que se miran en el pasado y en el presente tratando de entender lo que son y lo que es este país. Quizás somos, quizás son las mujeres, a veces hablo como somos porque también reconozco en mí a la mujer, quizás somos las mujeres las principales mantenedoras del sistema, ¿no? O sea, no, o sea, yo, mis amigas que están ahora bien casadas, ellas, pucha, o sea, cuando en algún momento hablamos sobre el ser hombre y el ser mujer, entonces ellas mismas reconocen que ellas necesitan un hombre bien hombre a su lado. Y son mujeres cuyas madres aspiraban lo mismo y cuyas abuelas aspiraron y quizás tuvieron lo mismo. Entonces, cuando tú te metes en el tango y en un espacio quizás tan privilegiado, yo creo que das el mejor golpe. Y otros negros se vinieron con los padres cabellos, no los jesuitas los cabellos, estos negros no se vinieron aquí a la costa, estos negros fueron y se entraron en el valle del Chota. Ellos también vienen de allá, así es que es la historia. Los del Chota vinieron con los curas a trabajar en las zafras, ganando dos reales, cuatro reales. Hacienda, esto era hacienda, no llamaba comunidad, llamaba hacienda. Los patrones que han comprado estos remeles. Han venido los jesuitas, han sido jesuitas, padres, sacerdotes, han sido. Entonces, y ahí les han derrotado. Y los padres jesuitas han traído un santo que se llama, que le tenemos aquí de patrono, que se llama San Francisco Javier. Existe todavía el santo. Él es el patrono de la comunidad de Chalhuayaco. En las canciones afro, músicas afro, hay una música de bomba que dicen Termino la santa misa con un canto de alegría, termino la santa misa con un canto de alegría, para la Virgen Marilla, señora del pueblo mío, para la Virgen Marilla, señora del pueblo mío, oh María la bendición para estas tierras queridas, oh María la bendición para América Latina, oh María la bendición para estas tierras queridas, oh María la bendición para América Latina. Por eso te indificas como en el caballo del negro, por eso te indificas como en el caballo del negro, sacrificas en pobreza y esclava con justicia, sacrificas en pobreza y esclava con injusticia, oh María la bendición para esta tierra querida, oh María la bendición para América Latina. Cuando a mí me hablan de comunidad gay, yo sí como que busco en el baúl de los recuerdos y solamente encuentro el vacío, porque en realidad no creo que hay una comunidad, lo que hay son cajas grandes con música, en donde 200 personas los pueblan el viernes y el sábado y de lunes a viernes son totalmente invisibles. Entonces ya esos sitios se les llama, es que aquí sí puedo ser como en realidad soy. O sea, qué mierda, sé cómo tú eres en todos los espacios. Si es que tú no cambias, la sociedad no va a cambiar nunca y la sociedad no va a crear una ley por cari lindo, por bonito, por bien vestido, o sea, déjate de cojudear, o sea, puta, respétame a pesar de que soy gay, pero tengo otras cosas que te puedo mostrar, este abanico de posibilidades es lo que yo soy y conóceme desde aquí y conversemos, y sentémonos, ya no nos enfrentemos, o sea, ya no me mandes a la mierda, estoy cansado de mandarte a la mierda y más bien comencemos a construir. Sufrimos todos, hemos sufrido. Pero ¿cómo devolvemos eso? Quejándonos, con más sufrimiento, diciendo, no, es que esta sociedad conmigo ha sido injusta. cuando en realidad tuviste muchas posibilidades de jugar con la sociedad y de demostrarle lo que valía sin necesidad de llegar al enfrentamiento y al querer el reconocimiento per se. Lo cierto es que México fue historia para mí. Tres, pasé ahí agosto, septiembre, octubre, el 2 de noviembre y yo regresé. Tres meses. Un diplomado en derechos humanos sobre pueblos indígenas. En tres meses me convencí que tenía que llegar a recuperar la identidad. Sentar conciencia de que lo indígena no era malo. Sentar conciencia de que lo indígena está adentro y por más que te cambies, yo me fui allá de mestiza, yo me fui con terno. Una discusión de todas las clases. El primer día que nos vimos porque era diplomado para pueblos indígenas. Y cuando yo mandé a Val de la Conay a Val del movimiento indígena allá dijeron, a nuestra chica debe ser indígena y la traímos acá. Me parece interesante formarle. Y en la primera clase el profesor dijo, en el caso de Ecuador, nosotros pensamos que habíamos seleccionado a una indígena. Y me puse a discutir con ellos. Dije, sí, yo hablo quechua, yo soy indígena. Y vengo de una comuna y tal, tal, tal. Comencé a discutir y terminé liderando el grupo de la maestría. Me fue a dar clases en la Universidad de Guerrero, en la Universidad Nacional. Nos invitaron. Fue lo máximo. Cuando yo digo concebir la historia como el futuro, el porvenir, estoy tácitamente indicando que tenemos que hacerla nosotros. Y eso es válido para la identidad. Yo digo, no es un retrato pintado o una escultura hecha y definitiva, sino que tú le vas añadiendo. teníamos una tradición corta, pequeña, vinieron los españoles y hubo que pegarle a ese retrato algunas cosas más. Después se fueron los españoles dejándonos cosas aquí, buenas y malas. La identidad no es algo que uno hereda y se queda ahí, sino algo que uno va transformándola también. Por eso digo que la historia hay que concebirla para el futuro, porque la estamos haciendo ahora. Antropólogas, agricultores, pescadores o bailarinas, todos han sentido alguna vez que su vida hubiese sido mejor si no fueran ecuatorianos. Como dice Adum, la culpa siempre es de otro, del vecino, del distinto o del país. No entiendo que uno puede estar orgulloso por haber nacido en un lugar, como si fuese un mérito, pero uno sí puede soñar con un país diferente y reconocer a los que hacen algo para lograrlo. y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video